Límite de Salto de Jujuy, entrando a Salta Camino muy agosto y estrecho Entre precipicios y nieves Justo a 40 A 6 kilómetros de adulto de La Colvorita Y a 30 de San Antonio de los Cobres Y a 30 de San Antonio de los Cobres Y a 30 de San Antonio de los Cobres